Más de una complejidad y de una belleza de nuestra composición étnica y cultural. Por esta y muchas más razones, debemos mostrar nuestro mejor tema para siempre. ¡Vuelta! ¡Todos con las palmas, acompañémonos! ¡Eso! ¡Va! ¡Va! ¡Palma! 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 ¡Gasta! ¡Siempre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y al centro Y al costo sale Y ahora ¿qué dice? Ahora nuestra banda completa Y aquí Y aquí Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra ¿Qué dice? Un club de salsados Dicen Y se vive ese sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!